Este viernes 1 de julio comienza el programa estival Esta Noche es para Ti, con alternativas de ocio para público de todas las edades. Los viernes incluyen dos fiestas temáticas dedicadas para los más jóvenes, una de inicio y otra de cierre de la programación de verano. La primera de ellas, ese es el próximo viernes, en el recinto deportivo de Las Colonias. Será el primer concurso de DJs origeños y después celebramos la fiesta del orgullo con discoteca móvil, fiesta de la cuma y lanzamiento de balones de playa. La última de ellas es el viernes 5 de agosto, es la fiesta chilal con la que colaboran COE y la SWIFT, a los que desde aquí quiero agradecer su colaboración con la Concejalía de Juventud. Tanto la fiesta de inauguración como la de clausura inician a las 11 y media de la noche en las pistas de Las Colonias, escenario que se suma por primera vez a la programación municipal de verano, ampliándose así el número de espacios públicos en los que ésta se lleva a cabo. A esto se suma la piscina nocturna, que tendrá lugar todos los viernes en horario de 10 a 1, desde el 8 de julio hasta el 5 de agosto, con diferentes propuestas cada día, como fiesta del agua con hinchables, fiesta de la espuma infantil, fiesta hippie, talleres de ojetos rijos o fiesta preparada por Antares. Por otro lado, todos los jueves a las 10 y media de la noche, desde el 7 de julio hasta el 4 de agosto, se proyectarán en la Plaza de los Descubrimientos, por este orden, las películas Kung Fu Panda 3, Jurassic World, El viaje de Arlo, ocho apellidos catalanes y Zootrópolis. Por último, para el 26 de julio se ha programado una excursión al Parque de Atracciones de Madrid, dirigida a jóvenes comprendidos entre los 14 y los 35 años.